70 pesos 70 pesos 70 pesos 70 pesos Santa María, Plantepec Llegamos 60 pesos soy Wendy Moreno y hoy me encuentro en Santa María Coatepec estoy con mi prima Leti bueno la fiesta aquí es el 8 de septiembre que está dedicado a a Natividad María Santísima y bueno pues aquí vamos a conocer estamos a hora 40 minutos de la ciudad de Puebla así que acompáñanos en el Cerro Brujo hay una capilla hay una capilla celebran el día de Pentecostés dedicado aquí en esta a la Virgen de Guadalupe bueno está la Virgen de Guadalupe ahí pero la fecha cambia tanto puede ser en mayo y como también en junio es variable eso pero entonces hay vereda para subir y hay una vereda en carro en carro o caminando en carro no se puede solamente es un tramo llegando a los arenales ya no puede subir ningún carro antes de los arenales ya no sube ningún carro y la capilla está hasta la cima sí a la puntita ay no gracias entonces desde aquí lo vemos es la iglesia de buenas tardes de la natividad de María Santísima buenas tardes buenas tardes fue que cuando se fundó que hace ya más de 300 años este pues todo el material que se se estuvo imagínate lo que pasaba que en ese tiempo le cargaban al burrito y las mismas personas se cargaban en su espalda también traían más piedras cargando imagínate entre todo el pueblo la construyó entre todos los que estaban lo construyeron y dices que fue antes Santa María Coatepec que San Salvador el Seco sí te digo y el motivo fue de que hubo una epidemia entonces se van para ahora que San Salvador el Seco pero después tuvieron hubo una persona que ahora pues no sabemos qué problema tuvo entonces lo expulsaron de ¿cuándo es su fiesta? el 8 de septiembre los gremios empiezan a empieza el primer gremio de la presidencia auxiliar el segundo del comisario de Gidal y después ya panaderos los carniceros y ahí también tortilleras los tractoristas todos todos los que tiene por decir algún comercio participa son semillas es maíz, frijol, pepita de calabaza trigo trigo miren qué bonito y ese fue hecha por personas de Cabezón Santa María Coatepec una sí como apenas pasó su fiesta miren qué bonita alabemos la natividad de María santísima y estas portadas los bueno los 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 12 de diciembre me encargaron a mi hijo Antonio esta y aquella o sea que el pintor es ¿cómo se llama el pintor? mi hijo Antonio Dionisio Gómez sí y cuál es que está allá también él lo donó cuando estuvo trabajando ya en Estados Unidos lo allá lo pintó y lo mandó ya para acá Antonio Dionisio Gómez mira cuáles era allí esposo y le dije a mi Diosito le digo pues tú sabes Dios mío si me ayudas pero yo sí quiero presidente ¿en qué año? fue en del 2008 al 2011 y aquí en el parque no sé si anteriormente te había dado cuenta con algunas venisas estaban unos matorrales y si lo arreglaron un barandal pero así uniforme bueno no un uniforme sino que estaba todo y con la gracia de nuestro mira o sea en tu presidencia hiciste el parque tengo las fotos esa para que alguien te diga no pero más antes tenemos las fotos de cómo lo lo hicimos ¿le pusieron placa o no? con tu nombre por lo menos no, no, no no lo pusieron pero te digo tenemos todas las fotos donde lo estamos construyendo y los arbolitos desde luego mira y gracias a Dios Antonio Dionisio Gómez el artista de de Santa María Cotepec oye tú has pintado varias de las pinturas que hay ahí en la iglesia ¿no? sí, algunas cuéntame ¿cuáles? gracias ¿cuáles? sí ah listo rey ajá de la corazón de María este ¿cuáles más? ah, pues algunas de las apariciones de la Virgen de Guadalupe ¿y cómo aprendiste a pintar? ¿hace cuánto pintas o cómo? ah, pues me metieron a estudiar terminé de la secundaria y ya no quise estudiar y pues dice mi papá pues haz algo de provecho para tu vida bueno y este me metieron a estudiar me gustaba pintar dibujar ya de ahí me metieron con un maestro y sí pues me apoyó estuve tres años ¿y ahorita por ejemplo estás restaurando algunas y vas a empezar con unas películas? no, puede ser este para una boda de unos este de unos amigos estoy haciendo la donde vas a hacer su recepción voy a pintar letras voy a hacer esto restauración de una imagen y al Virgen del Carmen ah, también es de restauración sí, estaba y le pusimos este chapa de oro bueno, laminitas de oro todo esto y oro bueno, estos son mis muertes pero mira que aquí hay un chorro de manzana, ¿no? eso es lo de sí, esto fue lo el fondo el fondo mira con pasta mira fue el proceso o sea, ¿tú qué técnica usas? o sea, pintura pasta pasta de todo esta fue pasta de Redemix con la de Drywall imitación ladrillo mira y fue pura pasta nada más como ya no he ido ya no le tomé bien la foto como termino pero más o menos es así salón ¿en un salón de una escuela? sí ay, qué bonito y no querían muchas no, quiero muchas hojas en un salón en un salón también qué bonito y mira y así que terminó y así quedó ¿y ese para dónde lo hiciste? para Pasopuente Santana ¿dónde es eso? aquí cerca 10 minutos ¿pero qué? ¿para su fiesta? para lo de las ofrendas del Día de Muertos el Día cuando seas más famoso ya está tu nombre en varias pinturas ahí de la iglesia ¿no? pues sí pero para que tus hijos recuerden siempre a su padre el gran artista pues voy a seguir trabajando por ellos ya de ahí lo que venga maíz calabaza hay que ir a bajar la leña la piedra volcánica rojas pero ahorita están verdes o sea que ¿de qué temporada son las moras? ¿de calor? ¿de calor? este es el maíz criollo aquí en Santa María Coatepec aquí este maíz tú siebras blanco y el vecino azul y el otro vecino amarillo entonces cuando corre el aire y están floreando las milpas se cambian de su por decir de su pole no más y las abejas andan ahí entonces hacen todo esto ¿y sale este de colores? sale de colores sí por lo de las abejas que andan de aquí para allá ya sale ¿es negro? sí ¿tiene más ácido fólico que el blanco y el verde? sí ¿se lo están llevando a Marruecos? sí y aquí en México no lo quieren qué bárbaros vas a comprar tortilla y les das tortillas y se les pinta la tripa pues que se me pinten ya que levantan la milpa el maíz lo trilla la máquina lo levantan lo amontonan así para que seque lo llevan a la máquina lo muelen y hacen la zarcina que es con lo que dan de comer a los animales de hábitat pruébalos oye ¿qué es? ¿de qué son? jose maíz tierno tlaxcales tlaxcales pero no no lleva nada es pura maíz ¿no? no lleva huevo ¿sí? ¿por eso? sí pero como el podcast ¿cuánto lo amando? dice le dice mija te invito a que cheques el video completito a través de mis redes sociales y en mi canal de YouTube Puebleando Wendy en todas mis redes sociales me encuentras como Wendy Moreno la socia aquí están trabajando la piedra volcánica que la usan para hacer molcajetes metates lápidas y a orilla de carretera que esta carretera va rumbo a Ciudad Cerdán puedes encontrar gente vendiendo ciruelas peras manzanas semillas de calabaza bueno también en la temporada hay muy buenas calabazas grandotas para comer habas frijoles el clima la vegetación la vista te espera dale me gusta comparte y cuando vengas a Santa María Cuatepec visita el Cerro El Brujo descubre su leyenda y mueve el comercio local a la gente no 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 no